Y tomo pastillas de brotar Pequeñas cosas de bienestar Y pienso que, y pienso que, y pienso que me quieres engañar Y pienso que, y pienso que, y pienso que no es fácil encontrar La felicidad La felicidad Hoy me quiero anestesiar Televisión y sopa Y pienso que, y pienso que, y pienso que me quieres engañar Y pienso que, y pienso que, y pienso que no es fácil encontrar La felicidad La felicidad Hoy me quiero asesinar Conmigo mismo, y pienso que, y pienso que, y pienso que, y pienso que no es fácil encontrar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad